No es que me borre si es que salgo mal. Pero estuvo bien o estuvo mal? Para mi me dio mal, de un 10, un 7. En una nueva aventura, a 85 kilómetros y una hora con 45 minutos desde Quito, esta vez mi destino es uno de los lugares turísticos más preciosos que tiene el Ecuador. Vamos a visitar la provincia de Imbabura. Acompáñame en este viaje. Aproximadamente a las 12 horas con 50 minutos, llegamos a los alrededores del lago San Pablo, que nos acogió con un hermoso paisaje de flora y fauna local. El lago San Pablo es un cuerpo de agua ubicado en la provincia de Imbabura, Ecuador, a una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Posee un área de 3.5 x 2.5 kilómetros que cubren alrededor de 583 hectáreas y una profundidad aproximada de 83 metros. Ahí le está quitando todo el pelo, ¿no? pero me supongo que eso alcanza para todo el pueblo también no, solo familia muchas gracias estábamos pasando por acá y realmente tenemos una visita en donde vamos a mostrar muchas cosas de lo que es la comunidad de acá de San Pablo vamos a ver que nos cuentan y 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 no nos podía faltar las locuras con la hash y lo que más me gusta hacer correr ¡Gracias! Mi próxima parada es del lago Yaguarcocha, es de un lago ubicado en la parroquia La Dolorosa, de Prorato. Es una laguna eutrófica de origen glacial, de 12.000 años de antigüedad, aproximadamente con 7 metros de profundidad y sin duda es una maravilla turística de la provincia, considerada una de las tres lagunas sagradas del Ecuador. Yaguarcocha significa lago de sangre, debido a una sangrienta batalla que sucedió en este lugar, desde ahí su nombre. La pesca se ha convertido en una de las actividades más frecuentes en este lago. Nos encontramos con algunas personas locales y nos enseñaron cuál es la mejor manera de poder hacerlo. Yaguarcocha, de la izquierda. Oh, Yaguarcocha, de la zona de la ciudad, perfecta Street. ¡Huuuu! ¡Ja! No es que me bose si es que sale mal. A mí me dio más. Y mientras están en la pesca... Y como que ya se pescó algo. Una buena tilapia. Y al concluir la tarde, después de una gran jornada, es tiempo de alimentarse. Pero antes, te dejo información que te va a servir si quieres hacer este viaje en todo lo que viste en el video. Y concluimos con lo más sabroso del día. En esta ocasión, una rica fritada con todos los ingredientes y el sabor inigualable de Inbabura. Una canción relevante que marcó este viaje y mucho más. Si te gustó, mira mi próximo video y te espero en mi próximo viaje. ¡Gracias!